Todo el tiempo salen oportunidades. Puedes vivir de dar clases, de bailar hip hop, de hacer parkour. Es allá en Buenos Aires. Hacemos retratos en forma de video de gente que vive en Buenos Aires. Un montón de cosas me he perdido por ir a la cancha, perdí un partido. A mí me dicen enano y tengo 14 años. La mujer uruguaya me gusta, pero me parece que la mujer argentina es la más linda del mundo. ¿Qué tiene Buenos Aires? Viernes, 22.30 horas, en Ciudad Abierta. Viernes, 22.30 horas.